I've got another confession to make I'm your fool Everyone's got the chains to break Holding you Imagínate, para venir de Chile a verlo, las mejores No las hemos visto nunca en vivo Grupo Aval, muchísimas gracias Gracias a ustedes, compré la boleta más temprano De verdad, gracias Este espacio me parece que es propicio para un encuentro con amigos Es lo mejor, el ambiente está muy bien, la música Muchas gracias al Grupo Aval por crear este tipo de espacios antes de los conciertos Es Foo Fighters en vivo, es un show, es una experiencia Sobre todo, es un recuerdo para el resto de la vida Are you ready? Are you ready? Are you fucking ready? ¡Gracias! ¡Gracias!